Este sábado, Yesenia Marcelino Julio, vecina de la comunidad de Huamuchapa, municipio de Tecuanapa, se presentó ante el Ministerio Público de Tecuanapa para interponer una demanda en contra de la Policía Comunitaria de esa localidad y presentó un video donde se observa cómo la Policía Comunitaria agrede brutalmente a su madre, la señora Esther Julio Meneses. Posterior a la demanda, las dos mujeres se presentaron ante este medio de comunicación para hacer pública la denuncia en contra de los Policías Comunitarios de Huamuchapa y se difunda en los medios para dar a conocer la forma en cómo operan los elementos de la UPOEJ. Alrededor de las 4.30 de la mañana del 9 de octubre, la Policía Comunitaria de Huamuchapa, municipio de Tecuanapa, irrumpió en la casa de la familia Julio Meneses para aprender a la señora Esther, quien se encontraba dormida, pues por una supuesta denuncia anónima la acusan de ser asaltante, pero al momento de ser detenida, los elementos de la comunitaria la agredieron físicamente sin haber tenido necesidad de hacerlo. Yesenia Marcelino Julio, hija de la señora Esther, al ver que su madre estaba siendo golpeada, pudo grabar este video, el cual fue presentado ante el Ministerio Público para presentar la respectiva demanda y después trasladarse a presentarlo ante estos medios de comunicación. Aseguró que su madre estuvo retenida en las celdas de la Policía Comunitaria desde las 5 de la mañana hasta las 11 del día, lo cual califica de inhumano y con faltas de pruebas para haber llevado a cabo esta acción, por lo que pide a las autoridades tomar cartas en el asunto y castigar con todo el peso de la ley a quienes de forma violenta se llevaron a su progenitora.